Bien amigos televidentes, estamos grabando estas imágenes 24 horas antes del comienzo de la fiesta. Ustedes la reciben en sus hogares el día del comienzo de la fiesta de la sandía y la forestación, séptima edición. En esta jornada de viernes 9, estamos con Fernando una vez más para que nos cuente algunos detalles, que ha habido algunas variaciones en la programación. No se ha suprimido nada, simplemente se ha cambiado el orden de algunos espectáculos por la zona de fuerza mayor. Pero, Fernando, después del susto del principio de semana con las intensas lluvias, está todo confirmado, ¿verdad? Sí, sí, plenamente confirmado. Sí, es cierto, después del susto de todos estos días anteriores por el mal tiempo. Pero tenemos buena información de meteorología, vamos a tener un fin de semana hermoso con mucho sol. Bueno, sí, lo que tú decías de la programación, que habían cambiado algunas cosas. Entonces, no fue, y quiero aclararlo, no fue por problemas del club, de la institución organizadora de Roto de Tranquera, sino que un malentendido con la gente del grupo americano, que interpretaron mal una fecha y nos cambiaron al sabalero para el día viernes. Bueno, quedando así la cosa, tenemos el viernes la actuación de José Carvajal, el sabalero, y posteriormente el show de verano de Jaime Ross. Posteriormente el sábado se mantiene la misma programación, con excepción del Cuarteto de Nos, que es el que cierra el domingo. El Cuarteto va a venir el domingo para hacer el cierre de la fiesta, eso sí, a solicitud nuestra, a solicitud de la organización. Y ellos prontamente se pusieron de acuerdo, no hubo ningún problema, y van a estar el domingo cerrando la fiesta de la sandía la séptima edición. Fernando, esta situación donde los productores han perdido casi toda su cosecha, lamentablemente los plantadores de sandía y de otros productos de chacra, pero lo que interesa a la fiesta de los productores de sandía, lamentablemente ha sido así. Pero esta fiesta, como todas, va a ser un ámbito acorde para que en este caso, más que nada, ellos puedan plantear sus inquietudes. Y Rotary, en ese sentido, va a estar dando una mano al haber organizado este importante foro del sábado de la mañana, ¿verdad? Exactamente. Como tú decís, los problemas de la zona son gravísimos. Hay productores que perdieron toda la cosecha, hay otros que no tanto, pero también sufrieron pérdidas. Entonces, bueno, tenemos el sábado a las 9 de la mañana el ámbito, mejor ámbito para tratar de que ellos, los productores, conjuntamente con las autoridades nacionales que ya confirmaron su participación, digo, bueno, reclamar todo aquello que estaba pendiente y, bueno, y las soluciones inmediatas para tratar de paliar la situación a raíz de todas estas lluvias que hubieron. Fernando, ¿se mantiene todo aquello del objetivo inicial de esta fiesta que ya viste pantalones largos, que es dinamizar el comercio local, darle a la gente de la localidad y a los visitantes espectáculos gratuitos, crear situaciones familiares con los visitantes y gente que retorna al pago? ¿Todo eso se mantiene y va creciendo? Sí, por supuesto. Digo, cada vez más. La gente, los... Bueno, primero empezamos por los tranquerenses. Los familiares de los tranquerenses se vienen cada vez más a Tranqueras durante estos tres días. Y después la gente misma de otros lados, que ya vinieron un año y ya no dejaron de venir más, cada vez viene más gente. Digo, eso es importante, digo, porque cuando tú haces las cosas con cariño y, bueno, y tratás de hacer lo mejor posible, tenés esa respuesta que es la que el público que sigue la fiesta año a año. Digo, eso es una satisfacción muy grande para los rotarios de Tranqueras y para la ciudad de Tranqueras porque, digo, los pobladores de acá de la ciudad, al tratar bien a la gente que viene a visitarnos, bueno, ahí tiene un cliente más, esa gente va a retornar al año siguiente. Bueno, y eso es todo lo que nosotros tratamos, hemos tratado de inculcarle a nuestros coterráneos, digamos, a los pobladores de Tranqueras de que, bueno, tenemos que hacerlo así para que esto siga creciendo y, bueno, y el comercio también y otras actividades que, por ejemplo, las autoridades que nos visitan ven el empuje de nuestra gente, bueno, y a medida que va pasando el tiempo, bueno, si nosotros vamos a golpear las puertas, saben quiénes somos y nos abran las puertas. Y, bueno, y ahí empezamos a conseguir cosas mejores para nuestra ciudad. En cuanto a los, volviendo al tema de los espectáculos, el balneario siempre era uno de los puntos fuertes de concurrencia, lamentablemente la fuerte lluvia lo han dejado en condiciones malas para el desarrollo de espectáculos, pero igualmente está programado un espectáculo de motociclismo el domingo, ¿verdad? O sea, si el tiempo lo permite, ¿se va a realizar todo eso? Sí, sí, está todo confirmado con excepción de las actividades deportivas que se iban a desarrollar en el balneario, propiamente dicho. El problema es que el balneario hoy, en este momento, está bajo agua. Digo, esperemos que en las próximas horas, bueno, pueda volver a su cauce y por lo menos que, no sé, la gente que viene pueda verlo como está ahora. Es lamentable, la verdad. En cuanto a lo que tú decías del espectáculo de motociclismo, sí, va a haber una carrera de motociclismo en dos categorías, 125 y 50, es amateur. En el predio que está enfrente al balneario municipal, que es el predio, ya está seco, ya está sin agua, el agua volvió al cauce de las lagunas que hay allí, y bueno, el sábado por la mañana van a preparar la pista, que simplemente es encintarla nada más. Y bueno, el domingo a las 3 de la tarde se larga la carrera, son dos, en dos categorías, como te decía, varias baterías. O sea, hay un espectáculo de, a partir de las 3 de la tarde, en delante, hasta las 5 y media, 6 de la tarde, tenemos buen motociclismo allí, enfrente del balneario municipal. La gente que nos está mirando aquí en nuestra localidad, es bueno que sepa de que en este local de la pista de patinaje, donde se va a realizar por primera vez la fiesta, esta séptima edición, va a haber un completo servicio de restaurante y de cantina, como en los últimos tiempos. Sí, el servicio de cantina y de restaurante, hemos tratado de ir mejorándolo año a año. A veces problemas económicos te llevan a que a uno se apriete un poco el cinturón. Digo, pero como nosotros pretendemos siempre, primero el servicio por excelencia, y después la recaudación, digo, bueno, lo que tratamos de hacer es que el servicio sea de excelente calidad, y bueno, y este año también hemos contratado una empresa de Rivera, una gente amiga, conocida, que va a montar un restaurante con todos los servicios de comidas para que la gente esté cómodamente instalada y pueda disfrutar de la comida y del show, que es totalmente gratuito. Gracias, Fernando. Y finalizamos con una invitación tuya a los pobladores para que dentro de pocas horas esté en este lugar con nosotros. Bueno, los esperamos a todos a partir de mañana viernes a las 19 horas, perdón, hoy viernes, a partir de las 19 horas, porque vamos a estar iniciando el show indefectiblemente a la hora 20 por razones del horario del artista Jaime Ross. O sea que José Carvajal de Zavalero va a estar subiendo al escenario a las 20 horas en punto. Y eso, por eso le pedimos a la gente que cuanto más temprano se arrime con su mate, su termo, a sentarse, a charlar con nosotros, a estar aquí y disfrutar de todo esto que va a ser la séptima edición de la fiesta de la sandía y la forestación. Bueno, y los invito desde acá para todo el fin de semana. Gracias Fernando, finalizamos amigos televidentes, pero seguimos con la programación del canal de Nuestra Gente en instantes nada más.